Postal de Pasión Tanguera Presenta Ese que dice quererte Versión libre Te llaman Malevo de Homero Espósito En el reparto Nazareno Malevo Narváez Leonardo Bermúdez María Romina Espeche Libre y puesta en escena Leonardo Peralta Termino de ponerle un poco de agua a los malvones Y caliento la sopa, papá ¿Cómo le va, buena moza? Nazareno Qué susto María Solo fue un beso Por favor, mire si nos ve alguien O mi papá Y los encaro nomás Para eso soy el Nazareno Narváez Bueno, no lo haga más, por favor El otoño te trajo mojados de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón ¿Qué dice? ¿Qué hace? Me va a hacer tirar el balde Eras como la calle de la melancolía Que llovía Nazareno Llovía sobre mi corazón No siga Mi papá puede salir Ay, esas manos Sus labios rozando mi cara Y ese susurro Como un suave viento Con usted Me siento como en el paraíso, mire Basta 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 ¿Por qué? Nunca me había esquivado la cara ¿Qué le pasa, María? Hablemos después Cuando todos duerman Salgo al patiecito Esté atento Cuando encienda y apague dos veces la luz Salga Será la medianoche Pero, por favor No me la haga más difícil No puedo esperar tanto La medianoche me parecerá inalcanzable Un par de horas Quiero En este tiempo tomar coraje Quiero que me lo diga ahora Desembuche, María Tengo que darles de comer a mi papá Al Nazareno nadie lo esquiva Ni un guapo Ni siquiera a la mujer que amo Espéreme No Ya no hay nada entre los dos ¡Nada! ¡María! La más mía La lejana El día que me quieras No habrá más que armonías Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodías Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Esta es una escena Que corresponde a uno de los Cuatro unitarios Que se presentarán En el Teatro Fraymocho Jugaste y perdiste Tan solo Por ella que nunca volvió Un saludo ... Gracias por ver el video.